Música Queridos y queridos radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy El calendario litúrgico celebra el 26 de agosto la fiesta de Santa Teresa de Jesús, Jornet e Ibarth. Y recuerda también la memoria de San Luis, rey de Francia. San Luis nació en Francia en 1214. Era hijo del rey Luis VIII de Francia. Toda su vida sintió una gran veneración por la iglesia donde fue bautizado. Y allí iba, cada año, a darle gracias a Dios por haberle permitido ser cristiano. Luis tuvo la dicha de tener por madre a una mujer admirable blanca de Castilia, que se preocupó por hacer de él un cristiano fervoroso y un gobernante intachable. Esta mujer formidable le repetía a su hijo, Te amo muchísimo, pero preferiría mil veces verte muerto antes de saber que has cometido un pecado mortal. Y tenemos aquí parte de su testamento que dictó y dice, Lo más importante de la vida es amar a Dios con todo el corazón. Cuando llegan las penas y los sufrimientos, hay que ofrecer todo por amor a Dios y en pago de nuestros pecados. Y en las horas de éxito y de prosperidad, dad gracias al Señor y no dedicarse a la vanagloria del desperdicio. En el templo hay que comportarse con supremo respeto. Con los pobres y afligidos hay que ser en extremo generosos. Debemos dar gracias a Dios por sus beneficios, y así nos concederá muchos favores más. Con la Santa Iglesia Católica, seamos siempre hijos fieles y respetuosos. Estos consejos dichos por todo un rey son dignos de admiración. El 24 de agosto del año 1270, San Luis sintió que se iba a morir y pidió los santos sacramentos. De vez en cuando repetía, Señor, estoy contento porque iré a tu casa del cielo, a adorarte y a amarte para siempre. Y así el 25 de agosto, a las 3 de la tarde, exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así murió San Luis, rey de Francia, santamente. El sumo pontífice lo declaró santo en el año 1297. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional. Santos de ayer que edifican hoy. Este programa, para nuestros queridos, si querías, radio oyentes de Radio Paz, ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!